No hace. Tampoco pueden encontrarla con él. Envié una nota al médico más cercano diciendo que había encontrado un cuerpo. No la firmé, pero llegarán muy pronto. No lo dejarán mucho tiempo, pero tiene que irse. A él le gustaría que estuviera a salvo. Él amaba. Voy a encontrar a quien te hizo esto y cuando lo haga, se van a enterar de lo mucho que te amo. Amén. Amén. Lord Narcisse, me sorprende encontrarte aún aquí. Podría llevarnos tiempo llevar a John Knox ante la justicia, pero te aseguro que no me rendiré hasta que Lola sea vengada. Antes de irme, quería darle un último regalo. Sigue siendo libre de tomar medidas legales contra Knox, pero yo le he quitado lo que valoraba más. Aquello que lo hacía un hombre. ¿Eso son? Sí. ¿Él está? Él sigue con vida. No lo maté, pero se necesitaba hacer justicia. Eres un monstruo. No. Solo un hombre que quería su venganza. Igual que usted, según recuerdo. Este vil acto no va a aliviar tu pesar. María, la venganza no debe aliviar el pesar. Solo debe equilibrar la balanza. Voy a vivir con el dolor de la muerte de Lola el resto de mi vida, pero ahora me he asegurado de que cada uno de los responsables también sufran para siempre ese dolor. Todo el mundo. Escuché que Gideon fue envenenado. Fuiste tú, Narcisse. ¿Asesinaste a Gideon Blackburn? Sí. ¡Era inocente ese hombre! Gideon no se merecía su destino, pero Isabel sí. Amaba a Gideon profundamente con todo el corazón y ahora ha logrado entender lo que se siente perder a aquel a quien amas más. Entonces, la balanza está equilibrada. Lárgate. Largo de mi corte. Lárgate de mi nación. ¡Lárgate! ¡Lárgate! María, ¿qué le pasa? Lo hizo él, Narcisse. Él asesinó a Gideon. Y esta es su venganza contra John Knox. ¡Castró al hombre! No puedo seguir viviendo así. Atrapada en un ciclo infinito de amargura y de venganza. Necesito encontrar paz en mi nación, en mi vida. Hasta en mi matrimonio. María, no. Lo siento, pero tengo que olvidar este deseo de venganza antes de que todos los que amo se ahoguen en un charco de sangre. Incluso si eso evita que estemos juntos. Darlene debe ser libre. ¡Madre! Me alegra tanto verte. ¿Has estado bien? No he estado en un calabozo como a ti te ha pasado. Estuviste con primos en la campiña, ¿no? Sí, Darlene. Dicen que tú participaste en el golpe. Eso se salió de control. Fui parte de esto y luego fui arrestado por asesinar a miembros de los asesores. Pero sin testigos de los crímenes, nada se puede probar. Ya me hice cargo. Por favor, dime. ¿Qué tú no quemaste a esos hombres? Yo no quería hacerlo al principio, pero... Ella me convenció de que esa era la única forma de protegerme. ¿Ella? ¿Quién te convenció? Keira. ¿Ella ha sido de mucha ayuda? Es más inteligente de lo que llegaste a darle crédito. ¿Qué era, dices? Está muerta. No. Shh. Ella se fue, pero ahora ha vuelto. Para que podamos estar juntos. Como siempre lo deseamos. No.